Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Es con gozo nuestro corazón que nos encontramos en esta mañana después de una noche de descanso. Espero que estés listo para iniciar tu día con la bendición de Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y ayudándonos para salir victoriosos en cada una de nuestras pruebas. Iniciemos nuestro día repasando Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática del Libro de Mateo, martes 7 de junio, titulado La Caída de Jerusalén. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaran su Evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, ¡córtala! ¿Por qué ocupará aún la tierra? Lucas 13, 7. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías. No únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conocieron ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida. Entonces, se hicieron cómplices de las culpas de sus padres y colmaron la medida de su iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impertinencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. El conflicto de los siglos, p. 30 y 31 Un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. Debemos demostrar, por nuestras palabras y obras, que reconocemos la gran responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y somos, o herederos, con Cristo Jesús, para que cuando Él aparezca con poder y grande gloria, seamos como Él. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. No debemos aguardar que nuestros hermanos, que son tan frágiles como nosotros, nos ayuden, porque nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él, y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su mérito. Ninguno de nosotros puede ocupar una posición neutral. Nuestra influencia se ejercerá en pro o en contra de Jesús. Somos agentes activos de Cristo o del enemigo, o recogemos con Jesús o dispersamos. Joyas de los Testimonios, Tomo 1, Página 444 y 445. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Gracias. Gracias.